Estar con un tronco No, pero no te lo puedo Dile pata Si, pata ¿Está tocando? No, 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 no Tranquilo para que salga una ropa ¿Te imaginas que me tomaste algo? Ya, ya podemos Cuando quieras No, no No, no 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 A la vez, rapaz, esta vez va a salir otra vez, esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Estás bebiendo por allá! ¡Ya aprendí!